Vida aplicada sobre... no, amor aplicado sobre la vida. Es una frase un poco extraña, pero... La política es amor aplicado sobre la vida. Encontréis con ustedes en el momento para hablar de las mujeres inolvidables que se nos fue un holocausto. ¿Habamos ustedes? Hola. ¿Quién es que nos trae un amigo de la escritora? Un amigo muy buen escritor. Hola, buenas. Branslav Djordjevic. Vani. Sí, amigos Vans. Hola, Vani. Hola. Bienvenido, aunque de verdad no debería ser bienvenido, porque tú hace mucho tiempo que vives aquí, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, ya vivo aquí casi 30 años, enteros. Y muy contento y muy feliz aquí, de verdad. Salvo las cosas que ocurren en todas las vidas, así paso yo a mí y eso. Me abandonó mi mujer, pero dicen que ahora está en mejor vida. Y así yo me quedé en España. Estoy muy feliz, España me gusta mucho. Y empecé a traducir libros viendo que no hay... No, empezaste a traducir... Sí, mucho. Sí, mucho. Bueno, vamos, María del Valle Inclán, Francisco Ayala, Semprún, Caballero Bonal, Maxé, Eduardo Mendoza, Landero, Rafa del Chile, Seis de Prontes. Era un centro cultural frecuentadísimo. Yo siempre digo que hay una calle principal, que es Mijailova, estaba esperando a la perfecta pronunciación, que me dijeron que estaba toda llena de librerías. Lo cual en España hubieran sido bares de vinos. Ellos estaban llenos de librerías. No, no, os quejáis de que... Entramando, Versace y otros, aún así sí, 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 existe. Ahora han sido sustituidos algunos locales por Zara o por Versace. Sí, sí, porque eran privados y serenios. Pero sigue existiendo unos días. Es impresionante. Ellos serían únicos, porque nosotros... Erais los perfectos europeos, en realidad. Ahí lo ven, el Aquarius acercándose, aproximándose, para iniciar las tareas de atraque en el puerto de Valencia. Los perfectos europeos. Bueno, esa es una frase que podéis desarrollar. Ha sido una travesía muy complicada hasta llegar a un puerto seguro como este de la capital valenciana. Los centenares de periodistas les adelantan la repercusión que ha tenido su historia y el dispositivo sanitario la esperanza de empezar a mejorar. Todo está escrito aquí en... ¿Cómo suena esto? ¿Cómo suena esto? Yaleca Mestran Epoznatiyudi. Lugares lejanos, gente desconocida, es lo original. Yo estuve en la Gomera un día y estábamos picando, como se dice, medio día de aperitivo con gambitas y con cervecita, vino frío y tal. Y durante la plena guerra, entonces piensas, un par de horas con avión allí, gente se está matando. No tienen nada de comer, pierden ilusión de todo. Y aquí se viene bien. ¿Por qué nosotros no hemos hecho esto? Entonces, hay esos momentos cuando gente no se cree. Además piensas, bueno, si empiezan esas mandas, Europa no va a permitir eso. ¿Cómo se puede montar una guerra sin ir en plena Europa? Hay Europa, Mercedes. Hay Europa. Hay Europa. ...quear conversaciones de paz. ¿Cuándo aprenderemos la lección? No puedes ni debes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca. El libro, bueno, tiene un final desgarrador, que es cuando Alexa, el protagonista, decide finalmente marcharse. Realmente queda como en tierra de nadie. O sea, pasa la frontera pero queda ahí como perdido, como desterritorializado. Sí. Así es como... Sí, pero eso es lo que te decía. Mira, él cuando sale del país, porque no puede trabajar, además la echan porque descubre casos de contrabando y eso. Y claro, la echan de trabajo y entonces dice, pues me voy fuera. Al cruzar la frontera te das cuenta de que no eres nadie. Porque él es médico y tiene libros publicados y tiene proyectos y tiene historia en Belgrado. Fuera es absolutamente desconocido. No es nadie. No vale su diploma, no vale él. Entonces él se para allí a pensar, a ver, ¿dónde voy? ¿Voy o vuelvo? En el sentido de... Allí donde se da cuenta que ya no valen sus estudios, ya no valen sacrificios, ya no valen nada lo que hizo en su vida. Él no es nadie, es ser. Cueste lo que cueste. Vamos a luchar en las playas. Vamos a luchar en los aeródromos. Contento de que el viaje acabe, un viaje demasiado largo y preocupado por la situación en el Mediterráneo, por el bloqueo de los puertos europeos. Vamos a luchar en los campos y en las calles. Vamos a luchar en las colinas. ¡No nos rendiremos jamás!